Tepeques, la población está preocupada porque algunos puentes que fueron colocados de emergencia hace algunos años continúan allí y ahora estos también están a punto de colapsar. Los daños que han causado las tormentas que se han registrado en los últimos años en el país también han dejado su huella en el departamento de Xuchitepeque. Por ejemplo, daños en las escuelas públicas, puentes colapsados, caminos de terracería destruidos y familias damnificadas. Actualmente los daños causados siguen sin ser atendidos. Me localizo en el municipio de Santo Domingo, Xuchitepeques. En el año 2008 la tormenta de Están destruyó el puente que comunicaba a varias comunidades de las partes bajas del departamento. Actualmente existe este puente Bailey, el cual no ha recibido el mantenimiento correspondiente, por lo que los vecinos tienen el temor que en cualquier momento pueda colapsar. Y alguna camioneta se puede caer de aquí, entonces eso tenemos preocupación de eso, que ojalá que el gobierno se preocupa de venir a arreglar este puente, porque este puente son los militares que ya habían puesto, han colaborado de venir a poner este, porque imagínense que ya esto de que ellos lucharon para poner y ninguno se ha preocupado de venir a arreglar. Mientras que en el kilómetro 151 de San Antonio, Xuchitepeques, los trabajos en este puente también se encuentran parados. Aunque se ha observado a personal de una empresa privada trabajando, el avance es mínimo. Por su parte, autoridades municipales de Río Bravo dan a conocer que el actual gobierno no ha llegado a verificar qué va a pasar al final con el puente de Bailey que se encuentra sobre el río San Francisco. Parte de la petición es que se construya uno nuevo y así estar preparados para el próximo invierno. Pero en este tramo, en donde podemos observar, los trabajos no se reanudaron, aquí el Bailey todavía continúa, yo no he recibido ninguna información de que esto vaya a formalizarse, y creo que a estas alturas, pues si al invierno ya empezó a sentirse dentro del municipio de Río Bravo y todo el país, creemos que definitivamente vamos a tener este puente por mucho tiempo, ya que las bases de los dos extremos son las que se pueden apreciar que fueron construidas, no así las del centro, y eso pues sería un trabajo más largo de hacer. En el tema de escuelas públicas, las solicitudes han llegado a FUNAPAS, pero los mismos no cuentan con los recursos económicos para atender las necesidades. Por una Guatemala en Paz, Cristian Soto.